¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al segundo vídeo de la temporada. Guille, llegada Champions y no vamos a ser menos. Nosotros vamos con la Liga, pero con la Liga a por la Champions. Lo dice, ¿no? Liga, Champions, Europa League, todo fútbol español y hoy vamos con la competición estrella en el fútbol. Y vamos con la Champions, ¿eh? Qué ganas de que llegase a la Champions por fin esta temporada. Va cinco equipos de España, no cuatro, ni tres. Cinco equipos de España con el Villarreal como campeón de la Europa League. O sea que no estamos en el mejor momento español en los grandes equipos, pero, oye, hay ilusión y la Champions puede ser que se quede en casa. Complicado, pero, oye, es posible. Es difícil, es difícil teniendo en cuenta cómo está la Premier, teniendo en cuenta que el equipo ese que tiene Leo Messi ahí en París que no está nada mal, a ver qué pasa. Pero lo que te está claro es que tenemos más posibilidades que otros, ¿no? Cinco equipos, como tú bien decías, los repasamos rápido. Los vemos ya por aquí, si no me equivoco, Guille. Así que, Atleti, Barça, Madrid, Sevilla y Villarreal. Cinco equipazos. Esperemos a ver si alguno se la lleva, ¿no? Vamos a empezar hablando de si creemos que van a pasar todos, si alguno se va a quedar fuera. Bueno, hombre, el grupo del Madrid, fácil. El grupo del Sevilla, comparado con tal, fácil. El del Atlético no es difícil, pero tiene ahí un poquito de trampa con el Oporto y con el Milan, que no son ningún rival María, ningún rival muy fácil. El del Barça es complicado, más que nada, por cómo está el Barça. Y el que es complicado de verdad es el del Villarreal. United y Atalanta, ¿eh? Ahí queda. Fíjate que yo no confío tanto en el del Atleti, ¿eh? Tiene al Liverpool, que a priori... Tiene trampa, ¿no? Claro, o sea, tiene tres equipos de primer nivel. Entonces, es verdad que el Milan lleva unos años boca abajo. Es verdad que el Oporto a priori tampoco, pero oye, el Oporto el año pasado llega a rondas finales. El Liverpool es uno de los últimos campeones de la Champions. Y el Milan mete miedo. Yo no lo veo tan claro, ahora lo apostaremos. Creo que va a pasar, opino como tú. Creo que todos a priori van a entrar, pero yo creo que van a entrar solo cuatro españoles. El Villarreal también se quedaría fuera. Creo que alguna sorpresa va a haber, ¿eh? Yo digo que cuatro españoles pasan en la siguiente ronda. Yo apuesto por el pleno al cinco. Vamos a decirlo así. Yo soy muy optimista, lo que sabéis en el canal ya lo sabéis. Y gracias por el recibimiento en esta nueva temporada. Vamos con los premios, predicciones de la Champions, que tenemos un montón. Y vamos a debatir, que a nosotros nos va a gustar mucho esta temporada, debatir con el equipo top. El equipo que va a ser el mejor español de la Champions. Vamos a dejar claro que siempre hablamos de equipos españoles. No queremos meternos en PSG, United. No somos expertos en fútbol internacional. Lo vemos a veces, nos gusta seguirlo, pero tampoco queremos empezar a analizar equipos que lo vemos en su vida. Equipo top. Yo os voy a decir la mía. Yo, Benzema y Vinicius, con papá Champions, me empiezan a ilusionar. El Real Madrid esta temporada, no soy del Real Madrid, ya la gente lo sabe, pero Vinicius en un momento estelar, Benzema siendo el mejor jugador de la Liga y seguramente top 5 europeo. A mí el Madrid como que me da vibraciones de que si mejora defensivamente, puede ir a llegar lejos en Champions. Yo creo que la clave la has dicho ahí. No hay dos claves para mí del Madrid, para que no se acabe cayendo o no se caiga. La primera es la defensiva, es un equipo que sufre muchísimo. De hecho, mira, último partido ante el Celta, la primera parte tuvo una defensa que le costó el resultado, se fue 1-2 al descanso. Y luego la clave está en el centro del campo. Sabemos que ese tribo, Teca, Semiro, Madrid, Kroos, es el mejor que hay, si están a su buen nivel. Sí. Pero, año que pasa, año que decimos, ojo que están mayores, ojo a ver, el año pasado desde luego cumplieron a la perfección, pero oye, por ejemplo este año, Kroos está lesionado, no sabemos cuándo va a volver, Madrid lo tienen que rotar bastante más, y a mí sinceramente, mira que me gusta Valverde, mira que Camavinga, creo que han acertado, pero hay que ver como cuadras dentro del campo, que mira al Barça el año pasado, que le costó mucho con los jóvenes. Yo con 36 años como Madrid, no sé si va a estar para grabar un vídeo, o sea, imagínate, para jugar un partido de Champions, tu equipo top, ¿cuál es? Bueno, yo creo que a ver, a priori es el Madrid también, o sea, si hablamos de Champions, hay que meter al Madrid ahí, o sea, el año que peor he visto yo al Madrid llegan a las semifinales, y cuando está medio bien, la gana, entonces, para mí también, el que creo que vaya a dar más arriba es el Madrid. Venga, pues vamos con el equipo Revelación, comentad vosotros, ¿vale? Todo lo que pongáis, sea martes o hoy, que ya estáis viendo el vídeo, miércoles, jueves, lo que queráis, equipo Revelación. Bueno, a ver, yo creo que Revelación tiene que ser un equipo del que no te esperes que la va a partir, o tal Villarreal, si Villarreal de repente hace un pedazo de fase de grupos, puede entrar. ¿Lo ves? Para hacerla. Ya he dicho que creo que no va a pasar de grupos, entonces creo que no va a ser, creo que el Sevilla va a jugar bien, va a pasar bien de ronda, yo creo que el que pueda dar un golpe encima de la mesa puede ser el Atleti, veremos a ver, pero si me preguntas por Revelación, Guilla, te digo el Barça, porque todo el mundo lo da por muerto, y el Barça no deja de ser el Barça, yo creo que va a pasar, va a pasar bien, y de hecho, bueno, ya sabes que aquí se vende el humo en cuanto lo tenemos, y ya os digo yo que alguna portada en diciembre del Sport, de este equipo, huele a Champions, yo la veo. Puede ser, puede ser, yo creo que el Barça lo va a hacer bien, pero yo mi revelación sin duda es el Sevilla, me puedo equivocar, pero yo creo que el Sevilla lo va a hacer muy bien, y te explico por qué, porque tiene dos goleadores, que hace mucho tiempo que el Sevilla no tenía dos goleadores importantes, Josef Enesiri y Rafa Mir, además dos más o menos contrastados, Enesiri un poquito más en la élite, pero Rafa Mir también en los Juegos Olímpicos y demás, y sobre todo porque tiene una muy buena defensa, Kunde Diego Carlos Fernando, es sinónimo de éxito, con Delaney también, se ha reforzado muy bien, y tiene unidad A y unidad B, y la B no empeora la A, de hecho la B, que son los fichajes, incluso a lo mejor mejora, incluso a la A, o sea que yo veo el equipo muy completo, y creo que puede ser revelación, ojito al Sevilla, que no se puede meter en unos cuartos, en unas semis, también va a condicionar mucho quien le toque, porque si le toca a lo mejor un equipo, pues yo que sé, rollo Atalanta, como le ha tocado en el grupo, o un equipo rollo el Atleti o el Barça, que le tiene tomada la medida, pero a lo mejor un PSG, un United, un poquito más complicado, pero ojo, que en Sevilla nunca se sabe, veremos, veremos a ver qué pasa, desde luego la Champions está supeditada, quien te toque no es lo mismo, como ya has dicho, que toca el PSG a que te toque, cualquier lado. Jugador revelación, ¿con quién te quedas? Bueno, en revelación, yo voy a apostar por uno del Atleti, me la voy a jugar con Joao, yo creo que tiene que ser su año, creo que es verdad, que tiene a Luis Suárez, que tiene a Griezmann, que tiene un equipazo por delante, y que tiene que demostrar, pero es el año en el que lo tiene que intentar, no hacemos más que ver a Haaland, que ver a Mbappé, que lo han petado, viene de esa orla de futbolistas, salió de ahí, y bueno, creo que si hablamos de jugador revelación, que la pueda partir, yo creo que es Joao, porque está en un segundo nivel, de hecho, si te fijas ahora mismo, del Atleti se habla de Luis Suárez, de Griezmann, del Eman, del equipo que tiene, y no se le menciona al portugués, veremos a ver si su temporada. Tengo yo dudas con Joao, en clave Atleti, no que vaya a ser un buen jugador, pero en clave Atleti, si es lo mejor ahora mismo, para su crecimiento, pero bueno, ya hablaremos de él, y que la gente comente lo que quiera, en el chat, yo me voy a quedar con uno, que ya está siendo revelación, que es Memphis Depay, y lo pongo como revelación, porque la última Champions, tampoco fue un gran Memphis Depay, llega al Barça, va a ser titular como 9 del Barça, a lo mejor al lado de Luz de Jong, o a lo mejor solo, veremos a ver como va ese equipo, detrás de la risa, es que no hay más, es que no tiene más, Breitway lesionado, Griezmann out, collado de la cantera, pero no tiene más, hasta que llegue a su fan, y llegue a Dembélé, no tiene más, pero es de la que entra la risa, pero yo confío en Memphis Depay, se va a echar la mochila del Barça al hombro, y ese Frenkie Memphis Depay, esa conexión holandesa-nerlandesa, creo que puede dar mucho éxito hoy. Puede ser, puede ser, desde luego, mira, está empezando muy bien la temporada, sobre todo por personalidad, yo le veo a un jugador, que ha llegado con aires, de querer jugar en el Barça, y de querer demostrarlo, y oye, bueno, veremos, me parece buena apuesta, sinceramente, creo que la puedes partir. Te iba a preguntar a ti por el Serie A joven, pero te voy a dejar que lo pienses, porque quiero decirte el mío, que yo creo que es el mejor, Jules Koundé, yo lo sigo diciendo, 22 años, el Sevilla ha rechazado, 60, 65 millones de pavos, pagó 25, para sacarlo de la Liga Francesa, hace 3 años, a alguno de la Monchila decía, que era un poquito loco, pero oye, Jules Koundé, es el central del presente, del futuro, lo quiere el Chelsea, campeón de Europa, el Madrid también se planteó ir a por él, yo creo que el jugador revelación, estrella joven, que hemos llamado así, digamos, la categoría, va a ser Jules Koundé, porque va a seguir creciendo, y todavía el mejor Koundé, no lo hemos visto, y fíjate que hemos visto buena versión de Jules. Yo creo que mira, el hecho de que el Chelsea, o incluso el Madrid, porque es cierto, no hayan pagado los 80 millones, o 75 que pedía el Sevilla, es porque creo que le falta un año, del mismo nivel que el anterior, si este año hace una temporada, ya no digo que la mejore, que eso por supuesto, igual que el año pasado, es decir, que la parte, ya sí que hablamos de un jugador, que creo que van a costar mucha pasta. Además en Champions, que es el mejor escaparate, porque además Jules Koundé, va bien al espacio, es rápido, es un central que te llama la atención, porque no es un central tosco, como Xavi, que a lo mejor lo hace muy bien, pero no te llama la atención, o sea que, es un central muy espectáculo, que juega muy bien rápido, y en Champions, es que ese es el juego. Veremos, veremos a ver cómo le va la temporada, yo de joven, Guille, te lo digo rápido, Vinicius, yo lo hablamos con Guillén, el año pasado, yo dije, mi pensamiento, que era que había dos opciones, dos extremos, uno que nunca la llegara a partir, no iba a ser un jugador top 10, iba a ser un jugador, que se iba a quedar en eso, un robiño, o un tal, o iba a ser un jugador, que por el desborde que tenía, se podía acercar a la élite mundial, a día de hoy, parece que ha mejorado, parece que tiene la confianza que le faltaba, y yo apuesto por él, creo que, ojo, llevamos muy pocas jornadas, tampoco hay que vender ya, que es el nuevo Neymar, pero está a muy buen nivel. Cuatro goles, en cuatro partidos, somos muy de Vinny, yo también soy muy de Vinny, así que te compro, eso de estrella joven, es que puede ser la gran Champions de Vinny, ojito que si llega a ese nivel, puede ser su gran Champions, y meterse en la élite mundial, ya lo veremos, que algún antemadridista dirá, esta gente, yo lo que te digo, todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza con Mbappé, yo estoy seguro de que Vinny lo celebró por todo lo alto, que no llegara el bueno de Kylian, porque es su momento, y es donde puede demostrar, que Vinny también te puede llevar a la Champions. Y lo ha dicho en entrevistas, la diferencia es que Ancelotti confía en él, esa es la diferencia para él, o sea que lo veremos. Guille, equipo de excepción, yo te lo voy a decir, compartimos rápido, yo te voy a decir Villarreal, creo que no tiene tanta plantilla como para competir a largo plazo, sobre todo porque tiene un muy buen once, para competir con casi todos, lo demostró en la Supercopa de Europa, pero la unidad B, al igual que ese Villarreal potencia, al Villarreal se le queda un poquito corta, aunque ojito, Gerard Moreno, Bulayería, Dan Yuma, Parejo, Jeremy Pino, que yo he estado dudando de meterlo como estrella joven, o sea que ojito el Villarreal también. Tiene un equipazo, tiene a Chubuece, tiene a Gerard Moreno, que fue de los mejores jugadores del año pasado, ha fichado a dos mega delanteros, aunque todavía no sabemos o no les teníamos mucho en el radar, son muy buenos, pero no lo sé, equipo de excepción, yo creo que va a ser el que se la pegue, como, es que vuelvo a repetir lo mismo, como creo que el único que no va a pasar, o que lo va a pasar peor, va a ser Villarreal, lo meto ahí, y ya te digo el siguiente punto, Guille, ojalá equivocarnos, ojalá, ojalá, aquí vamos a tope, pero bueno, hay que hacer una categoría, si no voy a apostar por uno, y yo de jugador de excepción, aquí sí que voy a poner Villarreal, ya sabes quién es, o que entiendo que lo intuyes, yo tengo muy cruzado a Pau Torres, creo que es un jugador al que bueno, no lo tengo cruzado, me parece un buen futbolista, pero creo que se habla de él como si fuera un futbolista que no es, yo por ejemplo soy muy optimista, y aquí es un debate fuera de cámaras todo el rato, que a Guille no le gusta Pau Torres, y oye, el tiempo en ese verano, más o menos se da la razón, sí, yo creo que sobre todo que lo va a sufrir, porque es un jugador que tiene al lado al Viol, que le está cubriendo muchísimo, pero en un grupo en el que está el Manchester United de Cristiano y compañía, y demás, creo que puede tener alguna de las noches de que no quiera que pase, ojalá que no, repito, Pau Torres es futuro de la selección, o sea que no nos viene bien que se pegue el batacazo, pero a mí me deja mis dudas, lo meto. Puede ser, puede ser, yo voy a decir jugador de excepción Luis Suárez, y te explico por qué, el año pasado son seis partidos, cero goles y cero asistencia, seis partidos de Luis Suárez en Champions, no en Liga ni en Copa del Rey, que ahí sí se salió, en Champions le cuesta un poquito más, ¿por qué? porque la Liga tiene ese rendimiento físico que todavía no es sobresaliente, y en Champions se juega más rápido, las defensas son más físicas, y ahí Luis Suárez, 34 años, sufre un poquito más, la última Champions con el Barça metió cinco goles, el Barça juega más de diez partidos, o sea que, no termina de convencer Luis Suárez en Champions, y yo creo que este año no va a ser, el Atleti, para jugar bien y campeonar en Champions, que yo creo que lo pueda hacer, va a necesitar mucho de De Paul, de Llorente, de Correa, incluso de Griezmann, que puede ser sorpresa, yo Luis Suárez lo tengo ahí como duda de excepción, veremos, a ver, yo tengo esperanzas en el Atleti, creo que va a ser una buena Champions, hay que ver, hay que esperar, es muy difícil, pero bueno, estoy contigo, creo que Luis Suárez, además hay una estadística, no recuerdo la daño, no la quiero dar mal, pero lleva tres años, como tres años, sin marcar fuera de casa, pero me suena a 2015, no lo sé, no estoy casi seguro, pero vamos, sé que lleva mucho tiempo, no se le da bien, últimamente no tiene la confianza, también te digo, el Atleti, si quiere ganar la Champions, yo no te digo de llegar a rondas antes, si quiere ganar la necesita el usuario, pues sí, la verdad que sí, chicos, lo dejamos aquí, gracias por estar por aquí, mañana nuevo vídeo, predicciones de Champions, Guille, vuelve a la remontada, vuelve, vamos con ello.